Hoy vamos a hacer un exquisito cordero al horno IGP, Indicación Geográfica Protegida de Extremadura. Y aquí tenemos nuestra paletilla y pierna de cordero de Extremadura, Indicación Geográfica Protegida, como os contábamos, que le da una garantía de sabor y calidad excepcional. Y lo vamos a cocinar de una manera muy sencilla, como se cocina el cordero para que quede en su punto, con un poquito de agua, un poquito de aceite, sal, romero, salvia, laurel, un poquito de tomillo. Y le vamos a dar el toque especial con un poquito de miel, soja, el ajo negro, que es una exquisitez, y un toquecito de limón. Vamos a echar en nuestra bandeja para horno un vaso de agua por el fondo. Vamos a colocar unas ramitas de romero, unas hojas de laurel por debajo de nuestro cordedito. Le van a dar mucho sabor y sobre todo olor. Un poquito de salvia, que es muy potente también. Y un poquito de tomillito. Esto ya huele increíble y todavía no le hemos dado calor. Vamos a poner bien de sal, aceite de oliva virgen extra. Y vamos a pintarlo bien. Y nos vamos a ir al horno a 220 grados durante una hora. Durante ese tiempo vamos a ir regándolo con el agüita que tengamos. Si se queda seco vamos a añadirle un poquito de agua y lo vamos a ir regando durante 15 minutos, más o menos. Mientras tanto vamos a hacer esta mezcla, que es con lo que vamos a dar un toque especial a nuestro cordero. Vamos a poner 3 dientes de ajito negro. Le vamos a echar 3-4 cucharaditas de soja. 4 cucharaditas de miel. En nuestro caso miel de zarzamora. Y el jugo de medio limón. No hace falta que añadáis sal porque ya la soja lleva suficiente. Un poquito de pimienta negra recién molida. Y lo mezclamos todo con la ayuda de un mortero o una cuchara. Y ahora vamos a pintar con nuestra mezcla la paletilla y la pierna. Esto va a caramelizar y va a dejar una costrita que va a ser un manjar exquisito. Y como la paletilla tiene menos carne, la tendremos que sacar un poquito antes que la pierna. Y le daremos ese toque final con la miel y la soja. Como veis también hemos puesto una bandejita de patata con cebolla y pimiento y un poquito de tuerro. Y aquí dejaremos nuestro asado, nuestro corderito durante 20 minutos más. Y aquí tenemos terminado nuestro exquisito cordero de Extremadura con miel, soja y ajo negro. Pero mirad como ha quedado caramelizada la parte superior y el interior está súper, súper tierno y rico. Y unos olores, ojalá pudierais olerlo. Os animamos a que probéis la carne, el cordero de Extremadura está muy, muy bueno. Lo tengáis como opción para estas navidades y para cualquier otra fecha. Nosotros como siempre os animamos a seguir nuestro YouTube, suscribiros al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo. ¡Hasta luego! ¿Cómo está de crujientito? Acércate, acércate. Mirad cómo está de rica. ¡Qué corte más exquisito! A ver cómo está. ¡Está buenísimo!